Hola mi gente hermosa, estamos aquí en otro gran video el día de hoy, pues el día de hoy nos levantamos bien tempranito, como desde las 6 de la mañana a 5 de la mañana a poner estos botes de agua para limpiar carne, carne de puerco, vamos a ir a vender carne de puerco el día de hoy, entonces desde tempranito tenemos que estar listos, pues el día de hoy el video va a tratar de como limpiar la carne para irnos a vender, ¿sale? Lleguenme calentando la cabeza, ¿estoy viendo cuánto es? ¿De cuánto es la primera que acabas de hacer? 1,5 Mi gente hermosa, aquí estamos en friega con esto de la carne, la verdad nos sobró mucha carne en sí, entonces vamos a alquilar para meterla así por separado sin pedido. Sí, bueno, nos vamos a dejar aquel, entonces hay que vender aquel. Sí, es un bol de carne. Mi gente hermosa, ya estamos aquí, ya nos vamos a llevar todo a la camioneta porque lo vamos a llevar a entregar. Aquí ya vamos. Aquí ya estamos en la camioneta, miren, estamos acomodando todo. Ahí ya está, miren. Aquí está esto. ¿Cómo está? En la tierra de la guerra. Pues mi gente hermosa, ya vamos aquí a lo de las entregas, como pueden ver, miren, ahí ya vamos todos los camos y todo. Pues ojalá y les agrada el video, la verdad lo hicimos con mucho cariño y pues ojalá y vendamos todo. Siganse suscribiendo, no lo olviden, sigan viendo nuestros videos. Hola mi gente hermosa, pues aquí estamos el día de hoy, vamos a cocinar unas costillitas. Uy, ya van a hacer un tantito espinazo. Vamos a cocinarlo con verdolagas. Vamos a una comida deliciosa. Ya que matamos el puerco, pues vamos a comer nosotros también. Miren mi gente hermosa, aquí ya tenemos la cazuela, ya está lista. Este, aquí ya está la carne, la carne de puerco hicimos costillita con espinazo, como les comentaba, la verdad va a quedar deliciosa. La vamos a poner con agüita a que hierva y a que se le termine y después la freímos. Miren aquí ya está en la olla, le echamos más o menos como dos, tres litros más o menos de agua. Entonces ya es esperar un ratito y ya para esperar a que esté, para empezar a dorar. La vamos a tapar y esperamos. Miren mi gente hermosa, ya casi va a estar la carne, entonces ya hay que ir preparando los demás ingredientes. Miren ya, de hecho ya se está casi terminando de consumir el caldito. Pues mi gente hermosa, ya tenemos aquí los chiles. Yo le puse ocho chiles, no, son como si, son ocho chiles y diez tomates. Un pedacito de cebolla, ajo y aquí tenemos ya las verdolagas limpias y bien lavaditas. Ya nada más, ahorita voy a poner a hervir los chilitos y los tomates para hacer la salsa. Le vamos a agregar lo que son las verdolagas. Ya revolvemos bien, ya dejamos que se dorara la carne. Está doradita, ahora vamos a dejar que con las verdolagas se empiece a cocer. Lo vamos a tapar. Ya tenemos aquí la salsa, ya la vamos a mover. Ya tenemos aquí la salsa, ya la salsa, ya la salsa, ya la salsa. Le ponemos nada más sal al gusto y ya quedaría nuestra salsa para la carne con verdolagas. Miren mi gente bonita, pues ya está aquí la almida. Así deben de quedar las verdolagas cociditas. Y ahora ya tengo la salsa aquí y se la vamos a agregar. Lista. Miren mi gente hermosa, aquí está. Mi fiesta ya lista. Les digo, pues ya es cuestión de gusto. Si a ustedes les gusta algo espesita o no les gusta espesita, pues ya ustedes sabrán. Le ponen más agua, la verdad. Agarra más saborcito cuando queda con la salsa espesita. Ahora ya nada más que hierva ya estará lista para comerse. Yo le puse cebolla, digo sal en vez de norzuiza. Para que agarre más sabor. Lista. Pues vamos, buenas tardes. Que estén muy bien todos. Mano, muchos saludos. Vamos a empezar a comernos la carnita. Que guisaron. Que fue muy sabrosa con sus verdolagas. Vamos a comernos un pechito a ver a qué sabe. Vamos a comernos un pechito a ver a qué sabe.